La Secretaría de Asuntos Docentes de Coronel Rosales informa que ha iniciado la difusión e inscripción para la cobertura de áreas espacio de nivel superior correspondientes al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 159. Hablamos de las siguientes asignaturas. Espacio de la práctica docente 3, suplente 4 módulos 3 años en el turno vespertino, química y su enseñanza, suplente 2 módulos 4 años en el turno noche. Espacio de la práctica docente 4, suplente 4 módulos 4 años en el turno vespertino. La inscripción será el día 20 del Corriente en Villa Nueva 277 de lunes a viernes en el horario de 18 a 20 horas.